Raimundo Cruz, entrevista a Mariana, tu punto de vista de la noticia que se da hoy, por supuesto, es el gobierno quien la da, pero aquí quien tiene que meter o quien intervino de manera importante es don Carlos Slim, a todas luces, es algo que van a beneficiar a los mexicanos, pero ¿cómo lo podemos leer internacionalmente, Mariana? ¿Cómo lo ves tú en particular que eres la secretaria de Asuntos Internacionales de tu partido, el Partido de Acción Nacional? Bueno, primero a mí me da mucho gusto este anuncio en el que se dice que Argentina y México van a producir la vacuna, incluso ya se firmó un acuerdo con AstraZeneca y se pretende distribuir en América Latina y dicen que costará hasta cuatro dólares, habrá que ver qué es lo que ocurre, Raimundo, en los próximos meses, por supuesto que veo con muy buenos ojos que esto pueda dar. Oye, Mariana, Mariana, te interrumpo tantito, ¿va a costar más caro unos tacos al pastor, una hamburguesa, o unas garnachas y unos refrescos que la vacuna? Mira, Raimundo, hay que esperar a ver cómo se van desarrollando las cosas, da tranquilidad, que se haya firmado el acuerdo con la fundación Slim, se dice que van a producir entre ciento cincuenta y doscientos cincuenta millones de vacunas, y te decía, yo lo veo con buenos ojos de entrada porque me imagino que muy poco estará metido el gobierno de México, lo cual es positivo, perdóname que te lo diga de esta manera, pero es positivo, porque el tema de la pandemia lo han llevado de manera nefasta desde el día uno, y si hoy tenemos tantos miles de muertos en este país, es en gran medida por todo lo que se ha dejado de hacer, por tener un presidente que en algo tan básico como utilizar el cubrebocas, dice no, no al cubrebocas, no a la sana distancia, ha habido mensajes encontrados. Oye, Mariana, oye, Mariana, pero el presidente dijo que la vacuna va a ser para, va a ser gratis para los mexicanos y mexicanas, sobre todo para los más necesitados. Mira, pues habrá que esperar, habrá que esperar, de hecho, también dijo que es un guardadito, no, no es un guardadito, es el dinero de todos los mexicanos, es el presupuesto que tiene la federación para temas de salud, se ha hecho muy mal uso de los recursos públicos también para enfrentar esta pandemia, no nada más en la parte de salud, sino también en la parte económica, el cómo ayudar a la reactivación económica, que todo se ve, es muy complicado, Raimundo, y a mí me da muchísimo gusto que pudiese estar esta vacuna disponible en el primer semestre, se dice, del dos mil, del dos mil veintiuno, y yo espero también que se distribuya equitativamente y que no empiecen a hacer uso electorero de la vacuna. A eso iba, esa es mi siguiente pregunta. A ver, Raimundo, puedo esperar todo de la 4T, imagínate el desastre que empiecen a hacer uso electorero de la vacuna, que es para salvar vidas en este país. Mariana, Mariana, si la vacuna sale en marzo, la elección es a medias tres meses después, pues, por así como dice el presidente, como anillo al dedo, le quedaría. Sí, sí, bueno, yo creo que lo más importante es la salud de los mexicanos en este momento, estamos contando ya cifras oficiales que hay cincuenta y cuatro mil seiscientas, sesenta, sesenta y cinco. Hoy llegamos a las cincuenta y cinco. Hoy vamos a rebajar las cincuenta y cinco mil, que perdieron la vida ya, o sea, estamos hablando de miles de familias que están hoy llorando a sus seres queridos, miles de niños que están hoy huérfanos. Y si lo multiplicamos por tres. Es en punto, era justo lo que te iba a decir, y se habla hoy del medio millón de contagiados, multiplica por tres, ese medio millón. Entonces ha sido tal indiferencia por parte de Morena, del gobierno de Morena, que me atrevo a decir Raimundo que no ha tenido límites y que desde el día uno han tratado de sacarle raja política. A veces parece que no les preocupa mucho el que México sea el segundo, ocupe hoy el segundo lugar como país. Tercero. Bueno, a ver, termina así. No, 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 el número de contagios. Perfecto, sí. Y el tercero con, y el tercero por número de muertes en el mundo. Sí. Entonces, claro que son cifras que deben, que deben aterrorizarnos a todos, que deben sacudirnos a todos, y lo que me da más tristeza es no ver a un gobierno federal realmente actuando, no ver a un gobierno federal sensible, preocupado y ocupado en ver cómo aborda esta pandemia de salud, esta pandemia económica, esta pandemia de inseguridad, esta pandemia de corrupción. ¿Te acuerdas del H1N1 lo que se hizo el gobierno federal y el gobierno local Ciudad de México, recuerdas muy bien? Sí, por supuesto, por supuesto que lo recuerdo, Raimundo. Un esquema totalmente distinto. Totalmente distinto, un esquema pensando en la gente, un esquema en donde no importó que la Ciudad de México gobernara el PRD, no importó que a nivel nacional gobernara Acción Nacional, se hicieron las cosas correctamente, ¿por qué? Porque la prioridad era el tema de la salud, la prioridad era que que la gente estuviera bien, que la gente pudiera tener acceso a la vacuna, que la gente, pues tú te acordarás, Raimundo, cómo nos guardamos en casa. Sí. Eso, le pegaron muy duro en ese momento al presidente, como todos a casa, y bueno, fue la mejor estrategia. El cubrebocas famoso, ¿te acuerdas? La situación económica, pero dime el número de muertos en aquel momento, el de ahorita, la situación económica de aquel momento, el de ahorita, totalmente distinto. Ese es el punto, acuérdate, cómo se nos quedó ya, ¿no? El estornudar y taparte con el antebrazo, o sea, ciertos cuidados, que fue gracias también a las campañas fuertes que se impulsaron, poniendo el ejemplo, ¿eh? Porque tampoco es que se han hecho grandes campañas a través de los medios. La mejor campaña es ver al presidente, ver a los gobernadores, ver a la clase política, ver a los empresarios, ver a los... ¿Te acuerdas, Mariana, que fue la ocasión en que se sentó, no se juntaban Felipe Calderón, presidente, con Marcelo Leblat, jefe de gobierno, y ese fue el motivo por el que se tuvieron que sentar, ahora sí que a ponerse de acuerdo, te recuerdas bien, eran antagónicos. Eran antagónicos, pero había un bien superior, que era la salud de los mexicanos, y el gobierno de la ciudad necesitaba recursos federales, y los gobiernos estatales también, y se les brindó todo el apoyo, y ¿sabes qué ha pasado hoy con los gobiernos estatales? Les han quitado todo el apoyo económico para poder combatir la pandemia. La próxima semana, día crucial, se reúnen con el presidente, todos los gobernadores, y ahí van a expresar varios de las situaciones que están ahí padeciendo, lo que estás señalando. Mariana, el tiempo se me termina. Te pregunto, dos preguntas, la primera, ¿ves visos de solución? Esta pandemia va a seguir creciendo, ¿qué será primero, Mariana, llegar a cien mil muertos, o la vacuna primero en México? ¿Ves alguna salida, o nos vamos a aguantar y que cada quien se verás que con sus propias uñas? Mira, yo veo complicado una salida a corto plazo, lo que yo le diría a la gente es hay que cuidarnos, cuidarnos entre todos, hay que utilizar el cubrebocas, hay que tomar las medidas necesarias para estar bien, si podemos quedarnos en casa, quedarnos en casa, no nos recarguemos hoy en lo que nos diga el gobierno, porque un día dicen una cosa, y al otro día dicen otra cosa, no está resultando, no está resultando adecuado, porque han venido señalando Raimundo, ha sido error, tras error, y esto ya nos está costando miles de vidas humanas. Yo es lo que le digo a la gente, hay que cuidarnos, cuiden a sus seres queridos, cuiden a sus adultos mayores, cuiden a todos aquellos que tienen alguna enfermedad, diabetes, o la que sea, ¿por qué? Porque ellos sí pueden ser más susceptibles. Mariana, tú como responsable de los asuntos internacionales de tu partido, creo que viene en una época muy importante, la elección presidencial en Estados Unidos, el acuerdo hoy entre Israel, los países árabes, vienen cosas bien interesantes, pero en particular los Estados Unidos, que si las cosas se vieran como se ven en este momento, creo que Donald Trump tiene sus horas contadas, y creo que es un tema bien interesante también, porque si hay un nuevo presidente en Estados Unidos, demócrata, ¿cómo nos verán los mexicanos? Hay mucho que lo podemos platicar, ojalá lo podamos hacer en en subsecuentes ocasiones, si nos lo permites, Mariana Gómez del Campo. Parece que tuvimos problema con Mariana, creo que se cortó la llamada, bueno, creo que había hecho ya lo substancial, ojalá, ojalá, ojalá la podamos tener a ella, le digo, es la la responsable del área internacional del Partido Acción Nacional, un partido que en este momento el bloque de gobernadores son muy fuertes, así que le digo, así se están poniendo las cosas, pues en en nosotros partidos políticos, así es como ven los acontecimientos que se dan en este gobierno, y como ya dice, tiene mucha razón, creo que es una gran noticia el hecho de que de que se haya dado esta esta información, México va a ser de los que de los creadores junto con este laboratorio AstraZeneca, la Universidad de Oxford, y la Fundación Carlos Slim de Argentina, para que de esta vacuna, repito, la lana, la lana, el hombre fuerte de todo esto fue Carlos Slim, le digo, pero qué beneficio que está en México, ahora sí, por el bien de los mexicanos y mexicanas. Gracias, Mariana. Gracias, Mariana. Gracias.